Presenta CIRTE. Con una llamada o un clic tenés el agua en la puerta de tu casa. Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales 9 en punto de la mañana, 18 grados la temperatura actual en la capital. Y hoy 1 de septiembre, como lo venimos diciendo desde el inicio del programa, comienza la reapertura gradual de las fronteras de nuestro país para los extranjeros. Y vamos a comenzar a desarrollar este tema a partir de este momento, Leo. Sí, como decía, quizás como uno de los signos de lo que dice Nico, que comienza como un año nuevo. Vamos a permitir que entren a la frontera la gente que es extranjera pero tiene propiedades en Uruguay. Tienen que presentar un certificado de vacunación y un PCR negativo realizado como mucho 72 horas antes. Se trata de la primera etapa de un proceso que debería finalizar en noviembre con una apertura de frontera general y el fin de la emergencia sanitaria, si todo nos va bien. ¿Cómo viven los argentinos? Y bueno, también hay otros ciudadanos que tienen residencias, casas, propiedades en Uruguay y no han podido entrar. Pero concretamente ahora vamos a hablar del caso de los argentinos. ¿Cómo están viviendo esta nueva resolución del gobierno? Lo vamos a comentar con Norberto Mariani, presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay. Bienvenido, Mariani. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Gracias a todos. Y bueno, un gusto estar en contacto con Desayunos Informales. Bienvenido, buen día. Un gusto para nosotros. ¿En qué lugar de Argentina está en este momento? No, estoy en Miami en este momento. Ah, está en Miami. ¿Y piensa aprovechar esta resolución y venir para Uruguay próximamente? Sí, obviamente. Si Dios quiere, en noviembre, ya por mediados de noviembre, estoy en Buenos Aires unos días, cumpliendo con algunas obligaciones y de ahí lo primero que hago es gestionar online el trámite para poder ingresar a ese tan querido balneario que hay a Doro, que desde hace muchos años concurrimos con mi familia y con muchos amigos y sí, muchas ganas de estar ahí, realmente. ¿Dónde tiene casa en Punta del Este? Yo tengo un apartamento en Punta del Este, sí. Mariani, estos días me imagino que a raíz de esta noticia habrán hablado con el resto de los propietarios que tienen casa en nuestro país, a ver cómo se van a mover de hora en más, si vienen, si alquilan. ¿Cuál es la sensación entre ellos? ¿Vienen en su mayoría? Mire, les voy a contar lo que me acaba de pasar recién. Lo que me estaba pasando en un grupo de WhatsApp de 165 propietarios de la asociación. Acaba de entrar a la una de la mañana, me llamó por teléfono acá en Miami, desde la frontera, con la gente de inmigraciones de Uruguay, contentísimo, el señor Raúl Goñe, que es el vicepresidente de APAW. Y dice, quise ser el primero en entrar. Era la una de Miami, así que serían las dos de ahí, de Uruguay. Una recepción maravillosa de la señora que lo atendió, me mandó la foto de la señora de inmigraciones y de él. Se contactó a esa hora de la noche el director, el señor Mata, no recuerdo el nombre, con Raúl personalmente y su señora, para que pueda entrar, lo han atendido magníficamente bien y lo quiero expresar porque realmente cuando las autoridades cumplen con sus funciones y más en Uruguay que nosotros los que hemos invertido ahí, siempre valoramos esa amabilidad, ese trato que hemos tenido del pueblo uruguayo y de las autoridades uruguayas, ¿no? Y que después algunas cosas siempre se fueron perdiendo y por eso en realidad nosotros veíamos y observábamos algunos detalles, sobre todo en Punta del Este, porque la mayoría somos propietarios de Punta del Este, aunque la asociación está abierta a todo. Hay gente que tiene en Colonia, en Rocha, hay gente que tiene campos, está en la asociación, pero realmente contentísimo porque mientras ustedes me llamaban estaban enchufadísimos, más de 60 personas hablando de esto, del mensaje que él mandó desde ahí. Y nosotros ya en estos días veníamos notando que cuando el señor presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, lanza este decreto, ya se venía hablando y veíamos que un 100% de, digamos, de aprobación, de sentirse relajado con toda esta tensión de, imagínese, 19 meses sin entrar, es más de un año y medio sin poder entrar a nuestras propiedades, ¿no? Y disfrutar, encima. La idea es quedarse un tiempo en Uruguay. ¿Qué han hablado en la asociación? Hay muchos de ustedes que piensan venir, por ejemplo, algunos meses y ya quedarse, aprovechar la reapertura, tomando en cuenta también la situación que hay en su país. Sí, 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 sí. Mucha gente, mucha gente, ya le digo, lo que respecta a lo que yo puedo ver por la computadora y por el WhatsApp y por las redes nuestras, yo le diría que algunos, como Raúl, han querido entrar hoy, otros entrarán el viernes, otros entrarán un fin de semana largo del 12 de octubre. Cada uno organizará acorde a su trabajo, a su tarea diaria en el país, ¿no? En la Argentina. Yo, imagínense que llego en noviembre, estoy en Buenos Aires una semanita, diez días, y estoy seguro que voy con mi familia para disfrutar este Punta del Este, ¿no? Y estar, que uno extraña, parece. ¿Han pensado, no, le preguntaba si han pensado en obtener la residencia como un modo de que no les toque de vuelta, ojalá no ocurra, ¿no? Pero si hubiera de vuelta cierres de frontera o algo, poder entrar a Uruguay más fácilmente. Mire, les soy sincero, en ese aspecto, yo creo que por mi caso personal, no opino y no opinamos en la asociación, tampoco cuando conversamos, de que haya estado bien esa decisión de dejar entrar a propietarios con residencias que han hecho para ir de turismo algunos, ya lo sabemos, y no a nosotros, que somos los que desde lo legal cumplimos. Nosotros vimos muy bien, quiero dejar algo claro, vimos muy bien el decreto de Presidencia de la Nación de no permitir el ingreso de propietarios, y de, digamos, no, de todo el mundo debería ser el ingreso en una pandemia. Entonces, ¿qué dijimos? Está mal, está mal, vimos mal, que se haga esa diferencia. ¿Por qué alguien que ha hecho su residencia de apuros ahora, en este último año y medio, ha ingresado, y con un papel no lo porta el virus y nosotros, ¿qué pasa? Sin ese papel lo portamos. Es una cosa que la veíamos incoherente y lógica, pero le explico en qué es lo fundamento. Punta del Este es la única ciudad, ayer se lo dije a un chico de una radio, creo que era, es la única ciudad en el mundo que tiene un 70% de las propiedades que son padrones de extranjeros. Es decir, ¿qué le quiero decir con esto? De 70, hay 40.000 propiedades, ustedes saben, que la prensa ahí lo comunica constantemente, que son de argentinos. Entonces, consideramos que no es un trato igual como le puede dar España a Francia o Francia a Italia o, no sé, o Brasil a Argentina. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay que pensar en esas 40.000 personas que compraron las propiedades de hace muchísimos años, algunos, más de 40 años, un plan. Hay que pensar y decir, bueno, señores, miren, nosotros no nos vamos a dejar entrar mientras que la pandemia, pero le vamos a exonerar el impuesto municipal mínimamente. Yo no estoy de acuerdo con exonerar, por ejemplo, la primaria, porque la sigo pagando, aunque me duela el alma, porque por los chicos y por la educación pago. Pero creo que si usted tiene una propiedad en Pinamargo, en Mar del Plata, y a Argentina le dice, mire, usted no va a poder venir, pero pague el AVE, le llamamos nosotros a la contribución territorial. Está mal, está mal, usted se va a sentir mal porque va a decir, pero como siempre pagué, no puedo entrar y tengo que pagar, y encima cuente que hay que pagar las expensas y demás gastos, y todos estamos atravesando económicamente un problema. Usted, yo y todos, prácticamente no hay excepción en esta pandemia desde la economía. Contadas excepciones son los rubros que están, digamos, entre paréntesis funcionando. Usted dice que los tendrían que haber exonerado de tributos inmobiliarios. Yo creo que sí, y en el caso de Uruguay, en el caso de Uruguay y Argentina, creemos que sí, que deberíamos tener una mínima caricia del Estado, de decir, bueno, mire, le vamos a exonerar la contribución territorial porque realmente ustedes no pudieron usar las propiedades y no lo vemos que corresponda cobrar ese impuesto. ¿Y eso se sigue negociando o ya está resuelto que no, que se la van a cobrar igual? ¿Lo están conversando? Más allá del problema, se resuelva lo que se resuelva. Es expresar lo que nosotros sentimos. El gobierno uruguayo tiene todo el derecho de expresarse, de hacer la normativa que ellos consideren, y nosotros somos respetuosos de eso, y yo fundamentalmente soy muy respetuoso de todo, pero hay, digamos, sentimientos, hay opiniones que uno tiene que, bueno, yo por ejemplo en mi caso soy de darlas, de decirlas, quizás esté equivocado, quizás no, pero es mi humilde opinión, ¿no? Y la de, que coincide además con todos los miembros de comisión directiva, porque lo hemos hablado, esto no es que yo estoy hablando por mí, ¿entiendes? Estoy hablando por lo que más o menos fuimos analizando todos, en la asociación hay abogados, hay médicos, hay profesionales, contadores, hay gente que, digamos, es coherente, pero bueno, Dios como es, está en su derecho también Uruguay, lo respetamos, pero nosotros creemos que a veces, digamos, el haber contribuido tanto también podemos tener un derecho, ¿no? Y resumiendo sobre el tema de las residencias, ¿les pareció injusto que se permitiera entrar a gente que de repente había tramitado la residencia a último momento y quizás no tenía tantos años de propietario o no era propietario? Sí, sí, sí. Y la persona que vive, la persona que vive en Uruguay, que ya está establecida, que es residente, que tiene un trabajo o está jubilada, se jubiló en Argentina y vive ahí hace 10 años, me parece bárbaro, pero ustedes saben muy bien el apuro que hubo de hacer residencias desde noviembre del año pasado para ir de vacaciones, donde en medio de una pandemia donde la Organización Mundial de la Salud está diciendo, mire que este es un virus que circula, está circulando gente, mire que pueden faltar camas, estamos ocupando una cama de una persona de Maldonado, de Montevideo, de Colonia, de fuera, entonces analicemos todo, seamos precavidos con todos. A mí no sé qué, una nota ya está, incluso están en las redes de la asociación, yo lo expresé esto, a mí me decían de ir a Uruguay y yo no quería, nosotros no queremos entrar a Uruguay, no hay que confundir, en medio de una pandemia, porque podemos causar un daño a un ciudadano uruguayo, como también nos tenemos que cuidar nosotros mismos. Mariani, ¿y cómo ve la situación actual en su país con el tema de la pandemia, que también le ha costado mucho controlar la circulación comunitaria, con confinamientos muy duros también, con medidas restrictivas también mucho más amplias que las que se aplicaron en Uruguay? Y ahora cuando Argentina también está a pocos días de reabrir la frontera terrestre con Chile y con Uruguay, en una medida que ya se ha anunciado por parte de las autoridades. ¿Cómo ven ustedes también la situación en su país? Mire, yo desde acá, desde Miami, me conecto todos los días con mi hijo, que está obviamente en Buenos Aires, me conecto con amigos, me conecto con gente de empresarios de Argentina y yo estoy realmente viendo que Argentina está manejando muy pero muy bien el tema de la pandemia, más allá de que obviamente nos pegó un cachetazo fuerte de entrada como a todo el mundo, excepto a China que enseguida fabricó vacuna, a Rusia que enseguida fabricó y a Estados Unidos que fabricó, pero igual acá hay unos problemas terribles, le aclaro. Acá está creciendo está creciendo la delta muchísimo, constantemente se informan de todo el mundo de que hay que cuidarse, más allá de que la gente no le da mucha bolisa, digamos, pero bueno, es un problema mundial lo que les quiero decir. Argentina hoy, hoy, hoy tiene 50 millones de vacunas. Argentina tiene 45 millones de habitantes. Obviamente que solucionar el problema de la Argentina va a ser más difícil que solucionarlo en Uruguay. Yo a varios amigos míos de Montevideo, de San Carlos, de Punta del Este que tengo, que son uruguayos, se los dije hace cuatro o cinco meses, le dije, mire, ustedes en tres, cuatro meses van a tener solucionado este tema, gracias a Dios y gracias a que tienen la cantidad de vacunas para poder vacunar a los tres millones y algo de habitantes que tienen. Esto es un, no hay que ser un genio, hay que saber un poquito de matemáticas nada más. Ahora, usted póngase en lugar de mi país, que tiene 45 millones de habitantes. Primero traemos la Sputnik. Yo me vacuné en abril con la Sputnik, el 4 de abril, en Argentina. Tenía mi pasaje para el primero de junio acá, siempre los primeros de junio vengo para acá, y yo me vine con una sola Sputnik. Lo llamé a Conrado Stoll, a nuestro infectólogo que estaba en Nueva York, había leído una nota en La Razón, que él se vino con una Sputnik a Nueva York y se dio dos Pfizer y le dije, oye, Conrado, ¿cómo es esto? Metete las dos Pfizer o las dos Moderna o la Johnson & Johnson & Johnson se la va rebuscando como puede muchos argentinos, amigos míos que viven de verdad en Uruguay. Como, por ejemplo, yo voy a dar nombre y apellido porque me gusta Marcelo San Martín, que es un médico argentino, vive mucho en Uruguay, sus hijos viven ahí en La Barra. Él se vacunó en Uruguay, bienvenido. No, Mariani, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar a Miami y darse la Pfizer, por ejemplo, o viajar a Uruguay en caso de argentinos también como usted y vacunarse acá en Uruguay. O sea, cuando hay una inequidad del acceso a las vacunas, tanto en Argentina como en cualquier otro país, la situación es compleja para la mayoría de la población. Hay sectores que pueden rebuscársela, como hizo usted, pero no todos, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Hay gente que va a vacunarse a China, hay gente que va a vacunar... ¿A dónde pueda que se vacune la gente? ¿Ustedes qué quieren? ¿Que no se vacune? No, 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 lo que estoy diciendo es que la inequidad... ¿Usted puede comer el puntal frente al mar y gastar? No, 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 está bien, al contrario, yo quiero que la gente se vacune. Lo que le digo es que no todo el mundo puede cuando quiere vacunarse porque no hay acceso a las vacunas, lamentablemente, en muchos países. ¿Y quién tiene la culpa de que no haya acceso a la vacuna? ¿Argentina? No sé quién tiene la culpa, le estoy diciendo que es una realidad nada más. Porque usted puso el ejemplo de gente que se va a vacunar a otros países, no todo el mundo puede hacer eso. ¿Y qué tiene que ver que a usted le molesta que yo me venga a vacunar a Miami? No, a mí no me molesta nada. Usted puso el ejemplo de gente que se va a vacunar a otros países. Porque, aparte de la cara, una cosa, no me vine a vacunar a Miami. Yo vengo a trabajar a Miami. Y me vacuné en Miami porque me faltaban las dosis. ¿Y dónde está el problema? No, no hay ningún problema. Yo le estoy comentando nada más. Yo le pregunté la situación de Argentina. Usted me empezó a comentar de Argentina y me dijo que cada uno se rebusca como puede. Y lo que le estoy diciendo es que no todo el mundo se la puede rebuscar como puede. En Argentina, en Uruguay, en Europa, en cualquier parte del mundo, en Europa también hay inequidad del acceso a las vacunas. No sé de quién es la culpa, le estoy diciendo que es una realidad. Fue una acotación. No veo la pregunta suya. ¿Dónde va? Porque no la entiendo. No fue una pregunta. Fue un comentario respecto a lo que usted decía. No le estoy preguntando a usted. Pero estamos hablando de Uruguay. ¿Por qué no hablamos de cosas lindas de ese maravilloso país? Estamos comentando la realidad. Estamos hablando, estamos conversando. Puedo hablar de cosas lindas, puedo hablar de cosas que también son reales. Yo no soy médico, usted no es médico, usted no es, digamos, no tiene responsabilidades gubernamentales, yo tampoco. No. Cada uno tiene su forma de pensar. Pero puedo opinar como usted puede opinar. Es lo que veo yo de Argentina. Es lo que estamos haciendo. Argentina tuvo muchos muertos, por desgracia de esta vacuna. No es culpa suya, ni mía, ni de la calle Pau, ni de Alberto Fernández. Es culpa de este virus que nos está destruyendo. Amigos míos han fallecido, familiares. A todos hemos tenido. Uruguay tuvo seis mil y pico de muertos, pero la culpa es de quién es la culpa. Cuando no llegaba la vacuna, todos teníamos muertos. Cuando lleguen las vacunas, cuando en el mundo haya vacunas para cubrir las necesidades de todos los países del mundo, creo, porque soy provacuna, creo van a empezar a venir las soluciones, como pasó con todas las pandemias. Ahora, ¿por qué se preocupa tanto si Argentina vacunó más o menos, si le llegaron más o menos? Es una desgracia que no nos hace ha llegado la segunda Sputnik. ¿Usted se cree que yo estoy contento que no me pude poner desde abril a junio no me llegó la segunda Sputnik? ¿Y a quién le he hecho la culpa? ¿Qué le voy a poder estar buscando echar la culpa? No he hecho culpa a nadie. Voy para adelante. Argentina hoy tiene el 32% de la población vacunada, gracias a Dios. Y un 65% con una dosis. Y dentro de dos o tres meses, como le pasó a Uruguay, va a tener los 90 millones de vacunas que necesita, porque el mundo las está fabricando. Esto es lo mismo que cuando ustedes decíamos todos, ¿por qué no testean? En Uruguay hacían 100 test, en Argentina 500. ¿Qué pasa que no testean? Y no hay test, no había tiempo de fabricación. Cuando los test se fabricaron, ahora los testean hasta en un diosco en cualquier parte del mundo. Mariani, una duda que me quedaba, y perdón que lo interrumpa, pero vamos a tener que cerrar. Justamente, hablando de las vacunas, una de las condiciones para ingresar a Uruguay es tener la inmunización completa. Como usted mismo decía, en Argentina, si no me equivoco, hay algo menos de 15 millones de personas con las dos vacunas ya aplicadas. Según los sondeos que ustedes han hecho entre los propietarios que integran la asociación, eso no sería una limitante. Ustedes están mayormente vacunados, o sea, no tendrían ese problema para venir, ¿correcto? La mayoría de los propietarios, lo que nosotros hemos evaluado, están vacunados. Y sus señoras también, y sus hijos menores, obviamente no. Por eso está muy bien que el gobierno uruguayo decida que todas las familias que entren con un menor de 18 años, creo, haga cuarentena. Está correcto eso, muy buena la decisión. Que incluso capaz que se pueden vacunar los menores, está evaluando eso también. Bueno, Dios quiera, bienvenido sea las vacunas, si Uruguay puede vacunar a los menores de Argentina. Dios quiera, y está bárbaro. Biden está mandando vacunas para Argentina, para Uruguay, cuando se puede colaborar. Y la cuestión humanitaria es muy valorable, y está correcto eso. Muy bien, Norberto Mariani, presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay. Muchas gracias por este contacto desde Miami. No, por favor, gracias a ustedes, y muy amables y éxitos con el programa. Gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, pronto, que podamos disfrutar todos juntos, como siempre hemos compartido la mesa entre uruguayos y argentinos. Ojalá que sí. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos en la...